El Cabañas Astrid se encuentra en Castro, a 600 metros de la iglesia de Nercon y a 2,2 kilómetros de la iglesia de San Francisco. Ofrece wifi gratuita. Los alojamientos incluyen televisión de pantalla plana, cocina con horno y microondas, baño privado con bañera o ducha y aparcamiento privado gratuito. Algunos tienen zona de estar y diagonal o terraza. El Cabañas Astrid cuenta con terraza. El Cabañas Astrid está a 13 kilómetros de la iglesia de Rilán. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.